Q7001 presenta Bienvenidos, muy buenos días tengan todos allá en su casa, nuevo domingo, nuevo en pelotas en una locación de la que ya le vamos a estar platicando a continuación Y vamos a hablar media horita, como usted ya bien sabe, con un gran futbolista mexicano en el retiro, jugó con equipos de mucha tradición, jugó con las chivas, jugó con los panzas verdes, jugó con los gallos blancos, jugó con la selección nacional mexicana, jugó mundial con el tricolor Y agradecemos mucho que nos reciba aquí, se están preparando unos jóvenes, ya le platicaremos ahorita para qué, Misael Espinosa Padilla Señor, ¿cómo está? Muy bien Pali, gracias Muchas gracias, buenos días, ¿de tú o de usted? De tú De tú, perfecto ¿Cómo estás Misa? Muy bien, muy bien Qué bien le pegas al balón, ahorita estábamos viendo qué maravilla Pues todavía Pali, nos ponemos ahí de vez en cuando a cascarear y ahora pues aprovechando esta cancha maravillosa, las instalaciones, nos inspiramos un poquito aquí con los jóvenes ¿No te retiraste antes de tiempo? No, fíjate que no, algunos dicen que me tardé por la edad, me retiré a los 40 años, así que... Pero me sentía bien físicamente, a lo mejor sí daba un torneito más, pero no, me retiré, me parece en el momento justo con el equipo que fueron los rayados, donde jugué 10 años, donde debuté, así que no hubo un mejor momento para hacerlo que con este equipo Fuiste y volviste con los rayados, tenías un mundo, pero un mundo de gol, ¿quién eres Misael? Pues mira, actualmente, bueno, soy originario de Tepic, Nayarit, familia numerosa, 12 hermanos Ahorita actualmente estoy trabajando en los medios, radico en Monterrey, tengo a mi esposa, a tres hijos Estoy trabajando en los medios de comunicación, en TDN, en los partidos de rayados, escribo en el diario Récord, también dos columnas por semana Y ahorita en este proyecto, muy padre, muy divertido con los jóvenes que se llama Rumbo a la Liga BBVA El cual estamos, ya detectamos los jóvenes en varias ciudades del país Y ahora entrenando ya el filtro final para mandar a los jóvenes a España a hacer su prueba A ver, cuéntanos un poquito más de este proyecto que está muy bueno Sí, mira, empezó desde el año anterior, fue en los 32 estados, ahora fue en 16 El año pasado, bueno, estamos el profe Chucho Ramírez, Ernesto Sosa y su servidor Al frente del proyecto, el Rambo Sosa, también ex jugador de Necaxa y algunos otros equipos Somos los cuatro que nos turnamos en ocasiones El año pasado se fueron los tres jóvenes a España, una prueba tres meses Al equipo Real Alcalá de segunda división, con quien el banco tiene convenio Ahora se redujo la cantidad de ciudades, únicamente 16 Se sacaron a los cuatro o cinco mejores de cada ciudad Se hizo una limpia de los cuarenta y tantos chavos Y ahora vinieron 23 a este filtro final De aquí se van tres a España Y algunos con posibilidades a hacer pruebas a fuerzas básicas de primera división Esos jueguitos que veíamos ahorita pegando el balón son la crema innata del fútbol Sí, juegan bien, hay unos con muy buenas condiciones Están muy niños Pues fíjate que tenemos uno que le apodan Messi, mide 1.20 ¿1.20? Sí, no, está bajito Pero bajito por chaparito o bajito de edad Tiene 14 años, sí es muy joven, es el más joven del grupo Pero muy hábil, muy hábil, rapidito, con mucha inteligencia Que si Dios quiere y sigue con el crecimiento físico normal Que llega a tener una buena estatura va a ser un gran jugador Y tenemos buenos arqueros, hay centrales con condiciones fuertes, de buena estatura Buenos mediocampistas, se nos va a dificultar seguramente a los entrenadores A la hora de decidir quiénes son los que se van a España ¿Qué diferencias ves, Misa, en el fútbol que te tocó jugar a ti Y en el fútbol que van a jugar ahora estos muchachos? Pues ha cambiado mucho Para empezar, yo creo que el más notorio es el ritmo de los partidos Es el aspecto físico Me parece que ahora se pondera mucho este aspecto al técnico Y para mí pues es lamentable, aunque también es bueno ver un fútbol dinámico Pero la realidad es que se ve poca técnica, se ve poca creatividad Es mucho el desgaste, mucha marcación, mucha fuerza Y siento que nuestro fútbol y en general el mundo está un tanto carente de calidad, de talento De gente, no hay medios ofensivos, por ejemplo, hay pocos Muchos entrenadores han desechado ya esa posición No usan ya el medio, no usan extremos Creo que le ha faltado o el mismo sistema o la exigencia le ha quitado Espectacularidad al fútbol Pero sigue habiendo muy buenos partidos, buenos equipos y grandes figuras Insisto, no tanto como quisiéramos Pero hay un buen nivel divertido, por lo menos Ahorita que decías que en todo el mundo hace falta este tipo de Y también el fútbol, ¿te refieres al mundo del fútbol? ¿O también al mundo en general que a veces falta? A lo mejor son creativos como en la cancha, pero también fuera de ella Sí, me parece que en los dos lados ¿Por qué? Porque también el técnico está bajo mucha presión Los resultados te obligan a dejar a un lado el ser espectacular Pero tienes que ser efectivo Entonces al técnico no le importa si gana 1-0, si gana con autogol o con gol de penal Él cumple su trabajo, suma 3 puntos, juega con un delantero y 5 medios Y no le importa mucho si el público sale a fin de cuentas satisfecho Sale contento porque ve ganar a su equipo Pero la exigencia te obliga a eso El jugador no tiene quizá esa soltura, esa creatividad Pero tiene que hacer un esfuerzo impresionante por las bandas, desgastarse Y en eso me parece que sí ha desmejorado bastante el fútbol ¿Y vale la pena o no mucho? Sí, sí vale la pena A los que nos gusta, pues los seguimos Los seguimos porque a mí me sigue gustando, me sigue apasionando Voy a los partidos en Monterrey Veo la selección Te estoy sincero Veo poco fútbol No soy de los que está un domingo 8 horas pegado a la televisión O un fin de semana Veo los partidos que me parecen interesantes Afortunadamente hay muchas opciones Pero sí hay jugadores a seguir Jugadores ejemplares Que te divierten por lo menos estando 2 horas frente a la televisión Vamos, un corte Misael Ahorita volvemos para que nos platiques Cómo ves tú la nueva Liga Premier Que a mí me parece un auténtico cotorre Antes quiero decirles que se acaba la Feria Mundial del Caballo Participaron razas de caballos de todo el mundo Muchas actividades para toda la familia Charrería, salto, polo, caballos, bailadores Por si fuera poco, teatro del pueblo con grandes artistas Hubo muchísimos invitados Hoy va a terminar, no pueden faltar Si no han ido, hoy es el último día para conocerla y visitarla No se la pierdan, Feria Mundial del Caballo Querétaro 2012, una feria con mucho porte Te vamos a un corte y volvemos aquí En Pelotas con Misael Pinsa Del 25 de mayo al 10 de junio En el ECOCENTRO EXPOSITOR Feria Mundial del Caballo Las razas de caballos más hermosas del mundo Competencias, espectáculos, grandes artistas y grupos Visítanos en el ECOCENTRO EXPOSITOR Una feria nueva y diferente Una feria con mucho porte En el ECOCENTRO EXPOSITOR Todo con medida Tiro libre directo a favor del tricolor en las afueras del área El corazón de este país Es un título de poder Son millones Venga México Respira profundo Somos una sola selección Corona La selección está en nosotros Ya estamos de vuelta aquí en Pelotas Antes de seguir platicando con Misael Espinosa ¿Sabían que pierden 4 minerales al sudar? Con la nueva fórmula de Powerade los van a recuperar Las personas que hacen ejercicio buscan la manera de rendir más en sus actividades físicas Por eso Powerade Ion4 lo hace Powerade te hidrata, disminuye el calor y recarga de energía durante la jornada deportiva Powerade Ion4 y Feel Your Power Aquí puede ir dándole Powerade a todos sus chavalines aquí Querido Misael Espinosa Estamos viendo ahorita en la pantalla Qué duro entradón aquel de este hombre Rivera Digo, no lo voy a decir usted, lo voy a decir yo Era un asco, era de última verlo jugar Cómo fue esa lesión, muchas jornadas perdidas Fue una lesión muy muy grandota Sí, fue una lesión lamentable Pues por todo lo que significó Conzaña, la mala Sí, sí, fue una barrida en el Estadio Jalisco Estamos jugando Chivas Puebla, yo con Guadalajara Y salgo a recibir una pelota en el semicírculo del área rival Me la da el maestro Galindo, se la quiero regresar Y en la pierna de apoyo, la izquierda se me barra y se me sienta totalmente en el tobillo Pues me lo despedazó, me rompió los ligamentos de ese tobillo Y el peroné, una fractura de peroné que me impidió casi cuatro meses estar fuera de actividad Sí me costó un buen tiempo, pero gracias a Dios quedé bien Me puse buenas manos, buenos médicos en el club de Chivas Y todavía seguí jugando 12 años más después de esa lesión ¿Cómo perdona esa? ¿Se la perdonó? Sí, sí, ahí me molestó mucho que se enteró que fue una fractura No en el momento, incluso no sé si era Gilberto Alcalá el árbitro No lo expulsan, creo que lo amonestaron nada más Yo me salí caminando también, no sé ni cómo le hice que me salí caminando a la banca Ya no pude obviamente, fue fuerte la lesión Pero nunca me imaginé que estuviera fracturado porque me salí con mi propio pie Entonces ya en la banca es cuando se me empieza a inflamar el tobillo Y me voy en el medio tiempo a hacer los estudios Y ahí se detecta la lesión Pero me dio mucho coraje que se enteró, lo entrevistaron y nunca se disculpó Yo tenía el miércoles siguiente un partido en el Jalisco, México, Brasil Estaba yo ya previo al mundial, fue en el 93 En diciembre del 93 Pues perdí ese partido, perdí parte de la eliminatoria Pero gracias a Dios llegué al mundial de Estados Unidos en perfectas condiciones Pero sí, pues un tipo, no vale la pena ni hablar de su forma de ser Lo importante es que quede bien Y llegó al mundial, ¿y cómo son los mundiales? ¿No se habla cada ocho días con un mundialista? No, es otro rollo, otro ambiente Es una experiencia, un momento único Me imagino que vive el futbolista El estar entre los mejores del mundo Pero de repente es medio pesadón, ¿no? Las concentraciones son largas, son de... Pues empiezas el proceso cuatro años antes Empiezas con fines de semana concentrados, partidos, viajes Pero vale la pena, yo de los 21 años de carrera Y de algunos logros que obtuve Yo pondría esa experiencia mundialista por encima de todo, ¿no? Por lo que representó, pues tener a un técnico como Mejía Barón Convivir con Ramón Ramírez Con Benjamín Galindo, Hermosillo, Zague Luis García, García Aspe Claudio Suárez, Nacho Ambriz Era una selección bien importante Y otros en el proceso como Guamerú García, Alberto Coyote Chepo de la Torre Que no llegaron Pero una camada impresionante Yo creo que de las mejores que ha tenido el país Yo creo que sí ¿Y el mejor entrenador o no, Miguel Mejía Barón? Yo lo pondría entre los mejores Tuve otros muy buenos como Leo Benjáquer, como Menotti El mismo Miguel Herrera, un gran técnico Reynoso, Pedro García, Fernando Riera Que en paz descanse Pero a Miguel le aprendí muchísimo En cancha y fuera de ella, un tipazo, un caballero Y detallista a más no poder dentro de la cancha No te corregía cualquier detalle Aunque hacías un mal control y paraba la jugada Y te decía cómo hacerlo Cómo sacar un buen servicio Era un técnico muy paciente Durábamos a veces hasta cuatro horas entrenando O sea, de lo mal que lo hacíamos Pero terminabas el entrenamiento Y le aprendías algo en el aspecto táctico y técnico ¿Qué es que un entrenador sea un caballero dentro de la cancha? ¿Qué haga qué, por ejemplo? Un técnico respetuoso, que te dé tu lugar Que te diga a veces que no es obligación del técnico El decirte el por qué juegas y por qué no Que te dé una explicación Que sea recto, que te hable de frente Cuando hay alguna situación complicada Entrenadores, me tocó técnicos no tan caballerosos Técnicos que te hacían una cosa y hacían otra Entonces yo a Miguel lo pondría como sin duda el más caballero El Tuca Ferretti también, perdón Fue un técnico que tuve en Chivas Extraordinario Muy parecido a Miguel Quiero pensar que Miguel fue el que le pasó ahí la escuela Porque lo dirigió en Pumas en los últimos años Y también Tuca, enfadoso, eso sí Gritón, pero también al que le aprendí mucho como jugador Vamos a un corte Isabel, Isabel Espinoza está en pelotas Volvemos en un ratito más Todo con medida Te digo a ti Sí, tú Un poquito a la izquierda A la derecha Corona, la pasión manda Un poquito a la izquierda de 25 de mayo al 10 de junio en el ECOCENTRO EXPOSITOR feria mundial del caballo las razas de caballos más hermosas del mundo competencias, espectáculos, grandes artistas y grupos, visítanos en el ECOCENTRO EXPOSITOR una feria nueva y diferente una feria con mucho porte estamos de regreso aquí en Pelotas, quiero decirle que la feria mundial del caballo Querétaro 2012 ha sido un exitazo, si no han tenido la oportunidad, visítenla hoy es el último día, hoy es una excelente oportunidad para ir con toda la familia, conocer algo diferente, está ubicado en el ECOCENTRO EXPOSITOR y cuenta con muchas actividades equitación, adiestramiento charrería, exposición y mucho más, el teatro del pueblo no puede faltar, hoy último día la presentación de Calibre 50 en el teatro del pueblo a las 9 de la noche, feria mundial del caballo Querétaro 2012 una feria con mucho, mucho porte y seguimos platicando con Misael Espinosa vamos a los temas actuales Misa, que opinas de la liga esta nueva que quieren poner de la liga Premier y y tantas cosas que se les ocurren aquí a los hombres federativos pues mira yo creo que tienen dentro de todo el derecho de buscar opciones para mejorar la liga, eso hay que agradecerlo la cosa es que no las encuentran pero también hay que hacer cuerdo congruente es lo que propones con lo que tienes y ahí me parece que más que buscar nombres alternativas hay que empezar por lo primero que es el futbolista el espectáculo puedes ponerle nombre a la liga a cada torneo de patrocinadores lo que tú quieras pero si no mejora el fútbol si no mejoran los clubes los promotores los directivos entrenadores por traer mejores jugadores que finalmente son los que te llenan el estadio te lo tienen a la mitad como son muchos casos yo creo que hay que primeramente ser conscientes de eso de que se preocupe por contratar bien por no traer jugadores de relleno que hay muchos clubes que así trabajan por ganar lana promotores y demás y si preocuparse por eso si no el nombre que le pongas esto no va a funcionar apúntale a los gallos como un club de esos no lo dices tú eso ya me lo aviento yo cuánto tiempo llevamos oyendo esto que está diciendo este cuento cuánto tiempo lo llevamos oyendo que si los promotores que los clubes que no traigan extranjeros que son petardos llevamos escuchándolo mucho tiempo ¿no? sí y esto empieza cuando se hace un diferente formato en la liga cuando empiezan ya ahora el primero fue invierno verano ¿por qué? que creo que funciona pues imitando un poquito a Sudamérica ¿no? me parece que por ahí empezaron ¿y por qué empezó ahí esta onda y esta bronca de promotores siempre ha habido pero... pues fue una idea yo creo que vieron los directivos mexicanos en ese momento que en Sudamérica es exitoso este formato de tener dos liguillas de que haya dos campeones y me parece que ha funcionado en ese sentido de que hay entusiasmo en seis meses tienes un campeón en seis meses otro económicamente le combina a los clubes un equipo que normalmente califica como ahora Monterrey, Tigres, Torreón tienen dos liguillas seguras tienen taquillas tienen venta de esquilmos televisión, etc. creo que en eso sí funciona pero en lo que no es en que los técnicos duran cuatro o cinco jornadas no hay proyectos a largo plazo como técnico no puedes hacer algo a dos o tres años porque muchos en la fecha cuatro ya no están en el club si empiezas perdiendo tres partidos ya empiezas a hacer tus maletas tienes que elegir bien a tus jugadores tu cuerpo técnico una buena pretemporada o sea cambias el espectáculo por que se supone que debe haber por la presión a los técnicos no hay jugadores que debuten con talento porque yo como técnico si sé que en la fecha cinco me voy pues no me arriesgo y no meto chavos me aseguro con veteranos con gente de experiencia y eso obstaculiza el proceso en fuerzas básicas ¿Quieres dirigir Misael? Fíjate que sí sí me gusta tengo la intención de hacerlo y lo que estoy haciendo aquí con los jóvenes pues me ayuda para la cuestión de organizar entrenamientos el hablar con ellos el saber cómo piensa el jugador cómo tratarlo la exigencia en la cancha tengo pensado dirigí una segunda división y me gustó pero muy desorganizado allá por Monterrey pero no descarto aunque tampoco un poco descarto el trabajar como directivo también me gustaría un puesto en el que tenga que ver con la cancha como intermediario entre el jugador el directivo el dueño un director deportivo por ejemplo apoyar al técnico en la contratación de jugadores algo que se vea reflejado en la cancha por último y antes de ir al corte la gente de fútbol que sabe de fútbol como desde luego lo sabes tú les pregunto ¿no era tiempo ya de que México hubiera sido campeón del mundo? yo creo que no no tenemos la calidad ¿no deberíamos de tenerlo ya? yo creo que deberíamos estar ya por lo menos en semifinales estar disputando algo más interesante pero pues la realidad es que no tenemos y lo vemos cuando nos enfrentamos a potencias que no estamos al nivel futbolístico y mental enfrentamos a los alemanes en cuartos de final y demuestran a los alemanes que son más fuertes física y mentalmente que México se descuida 10 minutos y te meten los dos goles ahí que marcan la diferencia creo que hay que trabajar si se acabó todo el esfuerzo del mundial y el país los 80 minutos quediste bien y lo vimos en el 2010 contra Argentina que en dos jugadas te matan creo que tenemos muy buenos jugadores el Chepo está trabajando de manera extraordinaria está haciendo una gran labor a muchos no les gusta el estilo que maneja por la sobriedad quizá poco espectacular no hay 15 llegadas a la portería contraria pero es un fútbol efectivo que le da resultados en Toluca en Chivas siendo un equipo equilibrado mesurado con buen trato de pelota pero le está funcionando yo creo que de esa manera si los jugadores de aquí a dos años que es el mundial van madurando en el caso de Giovanni del Chícharo de Guardado de Frey Juárez de Severo Mesa jóvenes que se van incorporando no sé si estaremos en una final en Brasil pero sí creo que ya es momento también de dejar el conformismo y ya dejar esos estar entre los 8 o 12 lugares de un mundial si bien nos va si bien nos va así que vamos a apoyar para que se vaya dando y ya es hora yo creo que ya debemos de dejar de ser los mejores en nuestra zona el gigante de CONCACAF y ya pelear un puesto más importante en el tipo de competición es un cotor es de risa es de risa la CONCACAF vamos al último corte de Michel y volvemos Michel Espinoza en pelotas desde el 25 de mayo al 10 de junio en el ECOCENTRO EXPOSITOR las razas de caballos más hermosas del mundo competencias espectáculos grandes artistas y grupos visítanos en el ECOCENTRO EXPOSITOR una feria nueva una feria con mucho porte ¡Gracias por ver el video! todo con medida para toda la gente bonita que nos escucha ¡Gol! 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 Corona la pasión manda regresamos aquí en pelotas nos ha volado el tiempo Misael rapidísimo ¿Cuál fue el equipo en el que más te gustó haber estado? Mira Pali fueron varios obviamente Monterrey está por encima por lo que representó en mi carrera lo que representa todavía me dio la oportunidad de debutar de madurar jugué nueve años en mi primera etapa así que es al equipo al que le tengo cariño enorme allí me retiro gracias a que los directivos don Jorge Urdiales Hornelas Miguel Salvador y el propio Piojo Miguel Herrera que era el técnico en ese momento me dieron esa posibilidad de jugar un año para despedirme pero pues no no olvido tampoco lo que viví con Chivas con con León yo creo que esas tres plazas no me dejaron mucho encariñarme en Querétaro que también me sentí muy bien tuvimos un año no de liguillas pero estuvimos en el primer torneo cerca de entrar nos quedamos creo que a dos o tres puntos con un buen equipo que se armó pero muy buena institución la pasé muy a gusto preciosa la ciudad de Querétaro viví en Juriquilla y lamentablemente no dio para más pero Necaxa también estuve dos años también un excelente club me tocaron gentes como Alex Aguinaga el Ratón Zárate Hermosillo Adolfo Ríos quedamos campeones con Necaxa en el 98 pues fueron momentos muy pares con buenos buenos jugadores y excelentes compañeros así que con esos cuatro o cinco clubes tuve momentos muy padres ¿qué futuro le ves a Gallo la neta? pues no le veo mucho futuro por lo menos que esta temporada sea de una liguilla veo mucha desorganización desde ¿tienes idea de por qué? también siempre hablamos de los gallos y siempre hablamos de lo mismo de malas cosas de que vaya mal el asunto para acabar todo yo creo que está claro que en una organización cuando la cabeza es un desastre pues lo demás se permea hacia abajo le llega si los dueños no están bien le llega el directivo le llega el cuerpo técnico y termina porque el jugador se desespere el jugador si no ve organización en su directiva en su cuerpo técnico pues también termina por relajarse por darle poca importancia a un entrenamiento si no hay pagos puntuales y es una pena porque es una buena plaza Querétaro a mí me tocó estar ahí y lo que vimos últimamente con Pepe Cardoso con 10 o 12 partidos llenos cuando califican y echan a Chivas en en barcos de final pues eso era era el momento para en lugar de dejar caer esto sostenerlo y traer mejores jugadores porque tuviste buenas taquillas tuviste ingresos se acercaron más patrocinios el momento para que Querétaro hubiera mantenido una continuidad algo pasó lo que escuchamos por ahí los que no vivimos en Querétaro un problema entre Carlos Bueno y Cardoso que redunda en que se vaya Pepe a las 4 o 5 jornadas llega Petricevic ahí engañando a todo mundo que era heredero de un príncipe o sea se va él y se va todo mundo se queda su grita solo es como de broma es un relajo este club está mejor organizar un club de tercera división que los gallos sin duda ojalá yo porque es un club al que le tengo mucho cariño al que le deseo lo mejor porque vestí esa camiseta porque me encariñé la afición también ha sido un servidor y ojalá que hagan las cosas serias no les cuesta nada poner gente que conozca olvídense de los cuates del amigo en puestos claves hay que tener gente que conozca que sea experta aunque no sean muy muy amigos ni compadres pero hay que levantar este equipo porque la afición se lo merece y por último Misa yo espero y estoy seguro que nos están viendo muchos niños tú estás trabajando ahorita con estos que van a ser pues estrellas del fútbol pero son unos niños ¿qué les dices a los que nos están viendo ahí en su casa? pues que si tienen los espacios la oportunidad que lo aprovechen que lo valoren hay mucha competencia en el fútbol y yo creo que si le preguntamos a 100 niños qué quieren ser a los 18 años 98 van a decir que futbolistas entonces está competido pero el que lo haga el que quiera jugar fútbol que lo haga con mucho cariño con mucha entrega es un deporte precioso que te permite vivir momentos que nunca imaginaste conocer lugares conocer países estar con gente que no te imaginaste en tu vida entonces hay que hacer mucho para conseguirlo hay que trabajar hay que hacerlo con cariño con amor con mucho respeto esta profesión y que estén apoyados siempre por sus padres y entrenadores perfecto Misa no seas ingrato y contéstame ¿por quién vas a votar el 2 de julio? PRI, PAN, PRD, PANAL por el primero que dijiste perfecto muchas gracias Misael Espinosa mucha suerte con este gran proyecto de BBVA Vancomer hay que apostarle a los chavales que son lo que nos va a levantar este país en fútbol y en todo gracias muchas gracias Misael nos vemos la próxima semana a las 9.30 de la mañana aquí en Pelotas muchas gracias y muy buenos días Q7001 presentó 2023 jrene a la próxima a la próxima a la próxima ejemplo